Duerme en mi jardín las blancas azucenas los nardos y las rosas mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas por mis penas no quiero que sepan mis penas porque si me ven llorando morirán y 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 un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza un barredor de tristezas un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza y 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 Fui de un deseo Preferiría un trago de nube Que se llevara lo feo Y nos dejara el querube Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un aguacero en venganza 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 Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños, te colmo. Mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, que me da más negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Por eso llora, 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 llora como yo lloré. Llora, 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 llora sabroso, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. La vides, la ganas, si la vides Te encanta, te despierta y te levanta Sabes lo que complace más que el mar Mire, a la, la vides, la amas Somos como el pentagrama Cubres una música linda Mezcla de la sangre amalgama del color Risa que se anide en la ilusión de un colegial Pueblos que no peben nunca abrir el corazón Y compartir el amor La vides, la ganas, si la vides Te encanta, te despierta y te levanta Sabes lo que complace más que el mar Mire, a la, la vides, la amas Somos como el pentagrama Cubres una música linda Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Entone la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el candil Ni la pasión de vivir Si la vides, la ganas, si la vides, te encanta Te despierta y te levanta De eso te complace más que el mar Mire, a la, la vides, la amas Somos como el pentagrama Cubres una música linda La mañanita serrana Atardecer la sabana Pero la noche urbana Que hoy humilde están en Cuba Como tú no hay yo Como tú no hay yo Como tú no hay yo Como mi gente no hay yo Como mi barrio no hay yo Como el male, tú no hay yo Como San Cabo no hay yo Como mi Habana no hay yo Te lo digo 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 yo Como mi fiesta no hay yo Como esta noche no hay yo Como tú no hay yo Como tú no hay dos, como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos, como el palco no hay dos Como Santiago no hay dos, como La Habana no hay dos Te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo Como mi fiesta no hay dos, como esta noche no hay dos La vives, la ganas, si la vives, te encanta Te despierta y te levanta, ves lo que compras Se marca el mar, no pides, ala, la vives, clama Somos como el pentagrama, Cuba es una música vital Directamente en la banda, yo me caño en el fuego, mala Cuba es una música vital Cuba, que linda es Cuba Besos que compras es más que más Tú eres una música vital Buena fue, yo mi Tani, Omar Abotrón ¡Bum! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Me desordenó amor me desordenó cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué casi por nada te toco con la punta de mi seno Te tocó con la punta de mi seno Y con mi soledad desamparada Y acaso sin estar enamorada Me desordenó, amor Me desordenó Música Y mi suerte de fruta respetada Arde en tu mano lúbrica y turbada Como una mala promesa de veneno Y aunque quiero besarte arrodillada Cuando voy en tu boca, tu boca demorada Me desordenó, amor Ay, me desordenó Me desordenó, amor Me desordenó Música Me desordenó, amor Es que me muero de ganas Ay, papi, tú me pones una carita Cuando pierdes la boquita Y me robas la calma Me desordenó, amor Es que me muero de ganas Por eso la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido Música Música Venga a bailar, a disfrutar La música nos va a resolver Bajando por un serrete Tomando chocolate Bate, 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 bate A disfrutar La música nos va a desordenar La música es dulce venero Si tú bailas yo Me desordenó Como la brisa que llega con la marea Como el perfume de una flor en primavera Como el murmullo del arroyo en su ribera Tocaste tú mi corazón de mil maneras Bajando mis sueños Besiéndome con tu canto Dejando mis gajas en el viento De tu encanto Y vuelan mariposas blancas Con mi ventana Con mi ventana desafiando el viento Bajo la lluvia batiendo sus alas Estoy despierta O acaso estoy soñando Y vuelan mariposas blancas Y vuelan mariposas blancas Que me murmuran sensuales palabras Y siento como se eleva mi alma Clara y sedienta Clara y sedienta Estoy enamorándome La, la, la La, 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 la Como la risa de los niños cuando juegan Como una nube blanca bajo luna llena Como el correo de palomas mensajeras Así ha llegado tu mensaje hasta mi puerta Cierra abierta Cediendo El paso a la voz de tu canto Que deja mis gajas en el viento De tu encanto Y vuelan mariposas blancas Por mi ventana desafiando el viento Bajo la lluvia batiendo sus alas Estoy despierta, acaso estoy soñando Y vuelan mariposas blancas Que me murmuran sensuales palabras Y siento como se eleva mi alma Clara y sedienta Estoy enamorándome Vuelan mariposas, vuelan mariposas Y me acarician el corazón Vuelan mariposas, vuelan mariposas Como mensajeras del amor Y vuelan mariposas blancas Con mi ventana desafiando el viento Bajo la lluvia batiendo sus alas Estoy despierta, acaso estoy soñando Y vuelan mariposas blancas Que me murmuran sensuales palabras Y siento como se eleva mi alma Clara y sedienta Estoy enamorándome La, 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 la La soledad es un pájaro grande en multicolor Que ya no tiene alas para volar Y cada nuevo intento da más dolor La soledad anida en la garganta para esperar El grito que se arranca con su cantar Cuando llega el silencio del desamor La soledad a veces tiene ganas de acompañar El rostro que recuerda mal aquel amor Que nunca fue para soñar La soledad inventa la más bella aparición Remueve los rincones del corazón Para quedarse sola en la soledad Con su niñez, su mocedad Con su vejez, para llorar, para morir En soledad La soledad a veces tiene ganas de acompañar El rostro que recuerda mal aquel amor Porque nunca fue para soñar La soledad a veces tiene ganas de acompañar La soledad inventa la más bella aparición La soledad inventa la más bella aparición ¿Cómo se va con su vejez, para llorar, para morir en soledad? ¿Cómo se va con su vejez, para llorar, para morir en soledad? Mírame He regresado a tu lugar A compartir tu sufrimiento A darte un poco de alegría A ver que la esperanza No se ha roto todavía A ver cómo se enciende Sin interruptor Tu luz al verme A verte reír A verte reír A verte reír Mírame Te doy un bello amanecer Entre dos nubes de colores Te doy un mundo de canciones Y me limito a captar tus emociones Y se me enciende Y se me enciende la luz Solo, solo, solo con oír mis pasos Acaríciame Dime que nunca te irás Dime que nunca te irás Mírame 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 Y se me rompe el corazón Mírame 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 Dime que nunca te irás Desde tu voz, el amor que un día Llegó hasta ser la luz tan fiel a mi melancolía Pero no pude más que hablar despacio Solo un minuto de placer quedó en mis brazos Como una flor que acaricia el pensamiento Riego mis ansias buscándote en el viento Cómo olvidar que te has ido Y si mañana tú volvieras No dejes que este amor muera de pena No dejes que este amor muera de pena Nació desde tu voz, el amor que un día Llegó hasta ser la luz tan fiel a mi melancolía Pero no pude más que hablar despacio Solo un minuto de placer quedó en mis brazos Como una flor que acaricia el pensamiento Riego mis ansias buscándote en el viento Cómo olvidar que te has ido Y si mañana tú volvieras No dejes que este amor muera de pena No dejes que este amor muera de pena Y si mañana tú volvieras No dejes que este amor muera de pena 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 Si los ángeles del hombre avanzas lleno en paz, ven, 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 ven. Tu presencia y vigor, la tengo en pulso de acero, tu rumbo lleno de tu amor. Tu presencia y vigor, la tengo en pulso de acero, tu rumbo lleno de tu amor. Tu presencia y vigor, la tengo en pulso de acero, tu rumbo lleno de tu amor. Muchas derribieron por dar, hasta la victoria siempre presente tú estarás. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.